Somos de aquí del Ecuador. Y hemos venido porque una hermana, amiga hermana de muchos años, ella vive en Italia. Ha venido a traído un miembro italiano, un chico de la familia, a disfrutar de esta playa y ella me invitó a venir a los años que vengo a Luis. Sí, a disfrutar. Hemos llegado aquí a las diez y media a once de la mañana y recién nos estábamos estabilizando, se puede decir. Sí, y pues nos contamos con la novedad que los chicos fueron a bañar sobrino de un hermano porque nos hemos criado como familia. Sí, es un hermano no de sangre, pero es más que de sangre porque ven el sentimiento de nosotros como familia. Venimos, somos como catorce personas, sí, incluido este novio de mi sobrina que es italiano y donde ha venido porque ella también vive años en Italia. Mi hija también, también se está abogando. Y que es lo que nos indigna de esta autoridad. Y espero delante de Dios que se haga, no justicia, porque la justicia divina va y entra a los hombres. Porque la Biblia dice que ha dejado a los hombres para que puedan gobernar en esta tierra con responsabilidad. Y hemos dado cuenta que aquí no hay eso. Qué pena, qué tristeza, qué embada y qué se lleva este miembro porque él es surfista. Y ahí está, coloradito. Y no es el punto ese, es el punto que hizo de todo para salvar a este sobrito. Y nunca autoridad, si usted puede ver la playa, ahorita hay gente. No había una lancha que pudiera socorrer, no había surfistas preparados, sí, bajo la autoridad de una alcaldía, una prefectura como es la playa de Moisés. Uno viene y trae a personas a que disfruten de lo bello que es nuestro país, porque nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Y qué lado que se lleva, qué vergüenza, qué tristeza de perder un ser querido, un ser amado, un niño de 12 años y todo un futuro por delante. ¿Por qué? Miren, no hay ninguna bandera que diga peligro, no hay información. Nosotros los grandes sabíamos que había guaje, pero si nosotros vemos el mar, no hay una información. No hay nadie, no hay una guía que diga no o divida el mar. En mi ignorancia puedo decir que hay una división donde dice hasta aquí pueden bañar, sí, los turistas y de aquí para allá no es peligro, no hay nada de eso. Aquí me decían unos señores, dicen, señor, nosotros somos los que estamos aquí con la justicia, pero nos deben tres meses. ¡Qué pena! ¡Tres meses! Esto no me involucra a mí, sí, pero sí da tristeza. Como ellos dicen, estamos aquí cuando nos pagan. Todos, dice la Biblia, esto es justo dueño de su salario, que el que trabaja merece ganar su sueldo. Y no es justo que los turistas que vienen de otras ciudades y de otros países, de otro continente, tengan que venir a llevarse esta vergüenza que no tengo. ¿Quién? ¿A quién nos admire? Hasta ahorita estamos. Sí vino el Guadalajara Costa, porque llamaron muchos moradores de aquí, de Muisme, llamaron a las autoridades, a LECU, no llegaron enseguida. Después de una hora ya ahogados niños, se hacen presentes las autoridades, pero no hay alcalde, no hay prefectura. ¿Qué es esto? ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿Qué pena? No son ustedes los que han perdido un miembro. Pero de la justicia divina, por no saber cumplir esas reglas y esas responsabilidades, algún día Dios nos pide cuenta de eso. No soy yo quien los va a juzgar, pero sí duele que no haya una lancha que pueda auxiliar a una persona que se está ahogando. Otros del pueblo nos ayudaron, no sé cómo se llaman, con cabos. Todos se unieron con cabos porque yo pedía auxilio, se ahoga, y aquí casi nadie. Y ahí vinieron los militares, están haciendo buceo ahorita. Están con la lancha buceando, buscando a los chicos, después de que el chico ya se ahogó. Y el niño estuvo más de media hora soportando ahí. ¡Qué pena! ¡Qué pena que nos dan! ¡Duele el alma saber que todavía esto no se acaba! Porque este martín, muchos, se han robado muchas personas, pero no podemos evitar eso. En concientización con las autoridades, haciendo la vida diferente. Porque si se los han dejado en una responsabilidad, pues cúmplenla. Y esperamos que ojalá esto sea escuchado por las autoridades. Y aquí en Wisme, otro día podemos venir a disfrutar y no irnos con el corazón partido de haber perdido un ser querido. Es todo lo que puedo decir. Y gracias al pueblo de Wisme, que estuvieron aquí ayudándonos con dos lanchas. Y muchos niños grandes ayudándonos, pero no pudimos sacarlo al niño. No lo hemos podido todavía. Esperamos que por lo menos nos ayuden a encontrarlo y tenerlo y darle a las cristianas a fortuna como lo merece una criatura de océano. Muchísimas gracias. Y Dios les bendiga. Gracias.